La ciudad de Guadalupe Se prefiere empanaditas rellenas con mermelada de fresa. Y también ofrecemos la especialidad de la casa. Empanadas rellenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, auditorio de Noticias y Más. Bueno, nos encontramos aquí en la zona centro de San Pedro de las Colonias Coahuila. Y pues hoy viernes, viernes 15 de enero, día de quincena. Pues ya casi 10 minutos para las 2 de la tarde. Recordarles que hoy es viernes 15 de enero, día de quincena. Aquí en la zona centro de San Pedro. Y bueno, pues la verdad se mira mucha actividad. Mucha actividad aquí en la zona centro. Recordarles que hoy se paga la quincena. Y también nos estaban comentando. Bueno, nos estaban comentando algunas personas que... Pues algunas personas ya están pasando a cobrar lo que es el programa de 68 y Más. El programa de 68 y Más, para los que cobran con tarjeta, parece que ya se liberaron las tarjetas. Ya pueden ir a checar a los bancos. Pues para que chequen en los bancos si ya tienen su depósito. Parece que nada más es un bimestre el que les va a llegar. Pero pues ya parece que ya se liberaron las tarjetas. Los que cobran con tarjetas su programa de 68 y Más. Así que pues acérquese a los cajeros para ver si ya tiene depositado su dinero. Parece que nada más es un bimestre. Es lo que nos estaban comentando. Es lo que tenemos de información a través de las distintas personas que nos hacen llegar ahí sus reportes. O que nos dicen lo que está pasando aquí en el municipio de San Pedro o en la ciudad. Bueno, pues recordarles. Hoy es quincena. Hoy los cajeros por lo regular están llenos. Ya que pues cobran las entidades de Estado, las entidades de gobierno. O las personas que cobran su quincena. Pues la verdad sí se ha visto bastante gente en los cajeros toda la mañana. Y también les recordamos. Nos hacían saber de que las tarjetas de 68 y Más ya se liberaron. Parece que ya tienen dinero ahí. Así que acérquese a su cajero. Y para checar si ya le llegó su depósito de un bimestre. Parece que nada más es un bimestre en cuestión de 68 y Más. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Dice Carmen Martínez. Hola, Rafael Franco Piña. Saludos de Zaragoza, municipio de San Pedro. Familia Franco Rivas. Edwin Castro. Saludos para mis amigos de Fodstar. La mejor entrega de San Pedro. Bueno, pues un saludo para los de Fodstar. Ahí que es la mejor. Me imagino que es un servicio express. Pues para que... Un saludo para los Fodstar. Guadalupe Salas Ochoa. Saludos a elegido Emiliano Zapata. Víaz que cubila bendiciones. Gracias. Bayardo Rodríguez Rónio lo está viendo. Bueno, pues estamos aquí desde... Pues aquí la avenida Juárez. Aquí frente a Presidencia Municipal. Acá pueden ver la plaza también. Y acá están algunos de los cajeros. Por ejemplo, en esta farmacia muy reconocida. Pues hay bastante gente. Hay bastante gente en los cajeros. Miren, también allá se mira nuestro buen amigo allá de... Con su burrita Penélope. Que ellos venden empanadas. Bueno, pues ahí dice Cuernitos Tintín. Ahí para que les compren. Ahí andan pasando ahí los de Cuernitos Tintín. Ahí con su burrita Penélope. Y pues la verdad se mira bastante movimiento aquí en San Pedro de las Colones. Como ir en esta ciudad. Recordarles hoy es 15 de enero. Es día de quincena. Así que pues hoy es día de gasto, la verdad. Y también de dar chivo ahí en la casa. Bueno, pues ya casi las 2 de la tarde. Aquí en la zona centro de San Pedro Covila. Estamos aquí sobre la avenida Juárez. Bastante movimiento que se mira. Hasta Penélope anda haciendo ahí su comercio. Vamos a leer. Dice Rampe Hidalia Flores Sáenz Salazar. Jaime López Castañeda. Saludos para Jaime y Mónica de la Gasolinera. Bueno, pues un saludote para nuestros buenos amigos. Jaime y Mónica de la Gasolinera. Que está ahí de bodega y en corto. Ahí está Don Jaime y Mónica. Que siempre nos atienden de la mejor manera. Gran amigazo Don Jaime. Un saludote. Bendiciones para usted y para Mónica también. Juan Pabén Hernández. Un saludo para mi esposa Pamela Viesca Viesca. Bueno, pues ahí Juan Pabén Hernández. Manda un saludo para su esposa Pamela Viesca. Un saludote también. Vallardo Rodríguez Flores. Saludos compitas de Santa María de Lerdo Durango. Un saludo Vallardo. Monizoto. Saluditos desde Ciudad Acuña, Covila. Gracias Alejandro Aguilar Escalona. Buenas tardes. Una felicitación para mi Samuel Alejandro Ciclón. Lagunero Bailarín. Número uno de la comarca lagunera. Que hoy es mi cumpleaños. 15 de enero. Bueno, un saludo para Samuel Alejandro. La verdad, pues ahí un saludote para el ciclón. El mejor bailarín de la comarca lagunera. Rosario Magallanes. Saludos desde la Florida. Dios lo bendiga. Arturo Solís. Saludos de La Pentalfa. Claro que sí. María Aurora Méndez Martínez. Saludos a la familia Martínez Martínez. Desde Cicotencatl. Juan Pernández. Un saludo para los bomberos y rescate voluntario de San Pedro. Que los apoyen para atraer. Ah, miren. Hay una información bien importante. Que nos hacía llegar nuestro buen amigo Juan Hernández. Ahí de la Asociación de Rescate y Bomberos Voluntarios. Bueno, pues ellos con las gestiones. Y también el redondeo que hizo un centro comercial aquí. Pues ellos adquirieron un camión cisterna. Un camión cisterna para la Asociación de Bomberos. Y pues lo tienen allá. Creo que todavía está allá en la aduana. Todavía está allá el camión. Y pues están solicitando ayuda. Están solicitando ayuda para si los pueden apoyar. Pues este. Traerse el camión cisterna que tienen ya. Pues ya lo adquirieron. Este. Con la ayuda de la ciudadanía. También lo adquirieron. Gracias al redondeo que hizo un centro comercial aquí. En San Pedro Covila. Así es que pues apoyar a los bomberos voluntarios. Un rato más le subimos ahí una redacción. Para que. Para que sepan dónde pueden apoyarlos. Ahí los bomberos voluntarios de Juan Hernández. Ahí de la Asociación de Rescate y Bomberos Voluntarios. Creo que sí. Pues vamos a apoyarlos. Mane Pineda. ¿Cómo está de gente en el cajero Bancomer? La verdad. Ahorita no hemos ido al cajero. Ahorita vamos a dar una vuelta para allá. Pero la verdad. Sí hay bastante gente en todos los cajeros. En todos los cajeros hay gente. Recordarles que hoy es quincena. Hoy se cobra. Miren. Si nada más. Aquí en el de la Presidencia. Acá en el de la. Esta farmacia que está aquí en la esquina de la avenida Juárez. Hay bastante gente. El Bancomer. Es de los más solicitados. Así que. Casi que hay bastante gente ahí en el Bancomer. Hola Ramón Barbosa. Saludos desde Lerdo. Gracias. Moni Soto. Salúdame a la familia Robles Soto en Santa Ana de Arriba. Pues ahí está para la familia Robles Soto en Santa Ana de Arriba. Saluditos desde Ciudad Juárez. Dice Garza Sandy. Gracias. María de Jesús Urbina. Saludos para mi esposo Rafael. Divala González. Saludos aquí para los trabajadores de la plaza. Ándale pues. Bueno pues un saludote por ahí. Para los trabajadores de la plaza que andan aquí echándole ganas. Recordarles que ya. Pues ya se está viendo ahí. Ahí los trabajos de la plaza. Como pueden ver ya hay césped. Ya le están poniendo también la arcilla. Bueno pues este. Bueno la piedra. La piedra en color rojo. Y bueno pues esta es la información que tenemos. Recordarles hoy es quincena. Y también para la gente que cobra 68 y más con tarjeta. Parece que ya se les liberaron el pago. Creo que ya están pagando ahí en los distintos cajeros. Ahí en las personas que cobran con tarjeta de 68 y más. Este Nancy Puente. Saludos para mí que hoy cumplo años. Bueno un saludo para Nancy Puente que cumple años. Felicidades. Edgardo Pachecho Escobar. Busco novia para regarle algo al 14 de febrero. Oigan ese muchacho siempre anda buscando novia. Y háganle caso por favor. Pamela Viezca Viezca. Apoyamos a los bomberos voluntarios. Bueno pues ahí ya. Ya está ahí este Nicodem Ortiz. Compita. Estás en mero enfrente de un nido de ratas. Pues bueno pues no lo veo. Pero bueno. Bueno me imagino que ahí están los comentarios. La verdad estoy aquí en la avenida Juárez. Sandate Fabiola. Saludos de Ramos Arispe Coahuila. José Jesús Torres. Un saludo para Violeta que está preparando manzanas con chamoy. Órale. José Luis Montelongo. Saludos de Nuevo Laredo. Divala González. Póngase a jalar. Compa Jorge Rodríguez. Bueno pues ahí están los comentarios. Con esto despedimos esta transmisión. Recordarles hoy es quincena. 15 de enero. Son las 2 de la tarde ya. Y pues los que van a cobrar su quincena. Por favor cuídenla. Cuídenla por favor. Porque la verdad. La economía se viene bien dura. Oigan y también la pandemia. La pandemia todavía sigue todo lo que da. Hasta el día de ayer había 57 nuevos casos de COVID aquí en San Pedro. Pero bueno pues los pronósticos se cumplieron. Porque ya lo había comentado la Cámara de Comercio. Ya lo habían comentado también las autoridades. De que pues en diciembre hubo bastante fiesta. Hubo bastante. Y pues para mediados de este mes. Para el 10 en adelante de enero. Se iban a. Se iban a. Bueno pues a aumentar los casos de COVID aquí en San Pedro. Ayer ya nos informaban que había. 57 casos nuevos de COVID aquí en San Pedro. Pues así es que hay que cuidarnos. La verdad está dura la pandemia. Y pues si van a salir a cobrar. Pues háganlo con las medidas sanitarias correspondientes. Por favor recuerden que. Repetimos hoy es quincena. Y también para la gente de los 68 y más. El programa 68 y más que cobra con tarjeta. Ya se liberó el pago. Nos comentaban que es un bimestre parece. Y pues ahí está. Emilio Ortiz. Ahí nos saluda. Gracias. Y en ese andamos compadre. Ibala González. Bueno pues ahí está. Y qué ratotas. Bueno. Ándale pues. Jorge Rodríguez. Que manden saludos para la payasa. Un saludo para la payasa. Muy bien. Bueno pues con esto despedimos esta transmisión. Gracias. Allá con las imágenes de Penélope. La burrita que vende empanadas y cuanitos. Saludos. Si pasa por ahí Penélope. Pues cómprenle sus ricos cuanitos. Sus ricas empanadas. Con esto nos despedimos. Gracias. Que tengan buena tarde. Y feliz fin de semana. Con eso nos pedimos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Te lo recomendamos. 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 Te lo recomendamos.